¡Vamos, por favor! Para los que guardan su alianza y para los que recuerdan sus mandamientos, Dios. Esta vez solo quiero ser claro. ¿Estás lista? Se acabó, Claudio. Sería un imbécil si no gritara que me he equivocado. Contigo. Que le he cagado, pero bien, desde el principio. Que he intentado avanzar, sin apartar antes las cosas que me lo impedían. Agarrado al pasado, mirando para atrás, queriendo olvidar pero sin parar de recordar. ¡Qué locura, Jim! Empeñado en quedarme ahí. ¿Daniel Alcazar? Sí. Vamos, cariño. No, mamá. No. Me he ido de un lado y del otro, sin perdonar, sin perdonarme, sin avanzar. ¿Dónde está el secreto del futuro, Jim? Puede que esté en fijarse bien. Y en avanzar. Mirar más cerca. Más. Tan cerca que lo borroso se vuelve nítido. Se vuelve claro. Claro. Hay cosas que pasaron antes. Mucho antes. Mucho antes. No quiero esperar milagros. Solo que las cosas pasen. ¿O no? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Y ahora lo tendría claro. Pero ahora ya no depende de mí, sino de ti. Te quiero.